En la familia somos nueve hermanos, son dos chicas y luego siete chicos. En el vídeo salimos cinco chicos, los dos pequeños no estaban, pero bueno, hemos sido valencianistas siempre desde pequeños. Yo no salgo en el vídeo, pero les grabé y luego me encargué del montaje. Intentamos dar un toque de humor también y luego al final, yo creo que fue la foto de pequeños con la camiseta de Valencia lo que más llamaría la atención. Enhorabuena por el gol de Mendieta y aquí tenéis los pasos, a ver cómo los repartís para los partidos. Muchas gracias. Seguro que nos apañamos para turnarnos. Ellos son los que nos apoyan y los que llenan el estadio. Yo creo que eso siempre viene bien también para acercar un poco también la aficionada a nosotros. Están aquí compartiendo un ratito aquí conmigo en este caso. Yo creo que eso anima bastante y está muy bien. Me costó mucho porque el gol es tan difícil que no salía la primera, obviamente. Es muy difícil. Nos dimos cuenta de lo que le costaría a Mendieta hacer el gol que hizo. Yo soy el mayor de todos, entonces he ido inculcando el valencianismo a los pequeños. Y bueno, aunque somos siete y son dos pases, pues como buenos hermanos iremos compartiendo. Siempre que juega el Valencia, pues se para todo y es todo saber el Valencia. Y si pierde, pues nos enfadamos y la rabia esa de que no hemos ganado. Pero bueno, si ganamos, pues la alegría es inmensa. Recuerdo que fue un partido muy especial. También es el primer título que yo recuerdo que ganó el Valencia. Entonces fue como la primera gran alegría que nos dio nuestro equipo. Yo tengo la misma edad que tiene el gol, entonces también es un poco especial. Ha sido una experiencia muy buena estar aquí con todos los jugadores y podernos hacernos fotos y autógrafos. Animarles de cara a esta temporada, que yo creo que toda la afición del Valencia esperamos grandes cosas de ellos y que nos den las alegrías que hemos tenido en el pasado. Una ocasión única para ir a ver el Valencia todo el año, entonces nos vamos a disfrutar al cien por cien. ¡Tornén! Tornén.